Noveno día de vigilia frente a la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La situación de este martes muestra a los militantes de un lado y del otro de la vereda sobre Juncal, por lo tanto, tanto esta calle como Uruguay están habilitadas. Hoy parece un poco más tranquila la situación, por lo pronto a esta hora no hay bombos ni redoblantes para la alegría de los vecinos de Recoleta. Sí están los efectivos de control de tránsito, igual que ayer, tanto en la esquina de Uruguay como Juncal, a pesar del fallo del juez Gallardo que dispuso que se tenían que retirar todos los efectivos de las fuerzas del gobierno de la ciudad, porque la custodia de la vicepresidenta correspondía a las fuerzas federales. De hecho, el magistrado convocó para mañana a una reunión a los ministros de Seguridad de la Ciudad y de la Nación, a Marcelo D'Alessandro y a Aníbal Fernández. En tanto, este mediodía la vicepresidenta Cristina Fernández dejó su casa cerca de las 12, como todos los días, saludó a los militantes, se sacó fotos, firmó libros. Una situación que seguramente se va a repetir esta noche cuando regrese a su vivienda.